Los cortes de pelo evolucionan. Lo que hoy es una moda, mañana ya no lo es y, quizás, pasado mañana vuelve a serlo. Los peluqueros, por su parte, deben estar pendientes de la novedad y el detalle vanguardista que los convierta en requeridos. Tal es el caso de Ramadhan Edwang, el peluquero inflamable.Edwang es palestino y vive en una de las zonas más peligrosas del mundo, en el sur de la franja de Gaza. Un video subido en los últimos días lo transformó en la nueva sensación del estilismo. Su técnica peculiar de peinado, que cambia las nuevas herramientas por una primitiva, el fuego. Es bueno para la circulación sanguínea, aseguró Edwang. Su tan novedosa como peligrosa técnica atrajo decenas de clientes que cada día asisten a su peluquería en el centro de refugiados Rafa para experimentar en primera persona los presuntos beneficios del fuego en el cabello. La técnica no es nueva. La llama Fire Barbering ya que en Palestina muchos la utilizan para afeitar sus barbas. Utilizamos esta idea durante mucho tiempo, y con mayor experiencia nos volvimos mejores, señaló el COIFEUR palestino. El Fire Barbering, más allá de un potencial riesgo como una de sus ventajas es que permite mayor facilidad a la hora de peinar el cabello. Lo vuelve más manipulable. A su vez, de acuerdo al profesional, repercute en otros beneficios. Alimenta el cabello y protege la raíz del mismo. El grado de temperatura expande los folículos, detalló.Edwang, la nueva estrella del estilismo, utiliza un pequeño tanque de gas para encender la gran llama con la que maniobra en las cabezas de sus clientes. Tanto con un peine como con sus propias manos, le da forma a un peinado único. Clientes aventureros con ganas de experimentar, parece que no faltan. ¡Gracias!